¡Hola! El día de hoy te voy a mostrar este paquetito que nos acabó de llegar de Mattel Creation Creaciones de Mattel Adentro trae un caballito que es el caballito de Skeletor Pero vino así, no sé cómo esté por dentro, no lo he abierto Se los voy a mostrar el día de hoy Ordené dos cajitas Una llegó aquí y este adentro de una caja lo destapé y lo volteé para sacarlo y me llevé la sorpresa que viene así pensé que venían encimados ya que como viene en una tarjeta así y se ven en las fotos una tarjeta esperemos no llevarnos una sorpresa que venga un poco doblada o algo así porque creo que no va a ser la forma en que tiene que venir empacada y lo vamos a destapar entonces para ver como viene este caballito vamos a revisarlo, bueno de entrada así viene en esta cajita vamos a ver que tal viene, vamos a destaparlo, voy a cortarle aquí vamos a hacer unos pequeños cortes para no vayamos a dañar la caja por dentro ya que ve que es una cajita muy sensible y al cortarlo se puede cortar la caja y de entrada abriendo la cajita viene así, miren nada más así viene, vamos a ver como viene, vamos a sacar la cajita ahí está, bueno de entrada no trae su tarjetita de arriba así viene, viene solamente la caja ahora no nos muestra la tarjeta como la anterior es un buen cambio, por lo mientras estamos viendo buenas reseñas de que es diferente la caja así viene la cajita con la figura de Skeletor con su caballito que se llama Night Stalker así se llama esta, este caballito y atrás tiene una montaña serpiente es la de Sneakman también enfrente está la montaña está ahí peleando con unos guerreritos y aquí de este lado también tiene una forma de color verde que es tan llamativo el diseño que están bien los dibujos, me gustan siempre los van mejorando bien los dibujos pero aquí lo importante es más la figura que la cajita pero también es importante la cajita ya que hay muchos coleccionistas que coleccionamos todo hasta la cajita que esté en buen tenga muy cuidado la cajita y no esté muy maltratada entonces vamos a ver qué tal viene este caballito lo vamos a destapar en sí está igual de tamaño igual que la primera que salió nos muestra el mismo tamaño espero que sea igual todo esto y lo vamos a destapar para ver cómo viene bueno ya te enseñé la cajita así viene antes de abrirlo vamos a enseñarte los detallitos así viene esta cajita y aquí nos muestra que trae la base también como la anterior vamos a ver qué tal ahí está así viene la cajita y lo vamos a destapar voy a buscar el lado bueno para no dañar la figurita vamos a hacer un pequeño corte al tape que viene aquí con un pequeño tape para no dañar la figurita o el cartón o x cosa como venga bueno se abrió muy rápido así viene de entrada nos muestra una pequeña foto en el cartón que viene así vamos a sacarla con mucho cuidado para no romper nada de entre manos estoy muy contento de esta figura ya que estaba muy esperada esta me hubiera gustado que hubiera traído la portada así pero me parece también perfecto que haya venido con la cajita cerrada y bueno miren ahí está el caballito así viene lo voy a sacar con cuidado y aquí tenemos nuestro caballito es Night Staker es el nombre de este caballito es color negro con color morado color dorado aquí de este lado todo es dorado de este lado y aquí trae su base como la anterior para que se pueda sostener así viene este increíble caballito lo voy a acabar de destapar voy a destapar este también para ver la diferencia como vienen si viene un poco diferente o no si nos gusta a ver si nos gusta este tipo de caballito también de este está un poco más difícil el otro se abrió muy rápido así viene este no trae nada de dibujo viene así solamente este casi no muestro la caja porque ya la mayoría lo tiene pero ahí está así vino este caballito lo voy a destapar porque solamente lo vamos a ir comparando con el otro y así viene uno con otro viene más o menos los mismos accesorios viene el casquito del caballo en el intercambio aquí viene otro intercambio del casco del caballito así viene con su caparazón color morado este y su sillita y también trae su lacito así vienen los dos y me parece que viene casi siendo igual nada más por la base que viene un poco diferente viene pegada atrás con los tres proyectiles cada uno y vamos a sacar uno primero que sería este primero vamos a sacar este les voy a hacer reseña primero del caballito como viene así con estos increíbles colores los stickers ya vienen pegados todos estos son stickers que se pegan y todo esto está pintado de color dorado todo esto es dorado dorado y el caballito por supuesto es color negro de este lado está pintado pintado y la cola si es de plástico color morado esto es morado esto es morado la sillita también así viene así viene por abajo aquí es para poner la base y vamos a darle vuelta de este lado viene igual así del otro lado todo dorado y con los stickers y aquí en el cuello se puede mover se quita esto y se puede poner también el otro casco que ahorita les voy a mostrar y así va ahorita hacemos la pequeña comparación con el otro nomás estoy mostrando ahorita este caballito y bueno así viene se puede poner en diferentes posiciones como puedan ponerlo en su colección y así como está un caballito y sería este aquí es para los proyectiles bueno vamos con los accesorios de entrada primero trae aquí el lacito para que se lo pongan aquí en la boca del caballito sería este y también su pequeña base la base si es un poco diferente a la otra base así viene como de la montaña serpiente más o menos para hacer juego con la montaña ya que este sale de la montaña de la serpiente tiene esta base trae algunas partes que le vamos a colocar pero ahorita se las colocamos vamos a ponerlo de este lado para que se vean y también trae esta parte que va colocada en medio para colocar al caballito ahí esté volando y también tiene estos proyectiles que ahí se ponen los otros proyectiles de color de goma que vienen así más o menos y también tiene su casco del caballito que le había dicho se puede intercambiar para cuando ya se va a la batalla lo intercambiamos ahorita se lo vamos a colocar todos los accesorios esta es de la base de abajo nomás viene así una parte más de la pieza del stand de abajo y esto según son los como los proyectiles donde van colocados aquí reflejando que es un disparo como un cohete o algo así ahorita se lo vamos a colocar lo vamos a ir armando poco a poco lo primero que le quiero poner este es el casco este que creo que hace un poco de diferencia este casco para este caballito de batalla vamos a ver como se ve ahí está miren nada más este va así y también este vamos a colocarle estos brazos que van de este lado aquí le voy a colocar el otro para los proyectiles ahí está este para que lo agarre esqueletos vamos a poner en su boca el que lo va a cabalgar y también le vamos a poner esto que es como forma de disparos ahí está estos entran muy bien no necesitan mucha fuerza vamos a colocar el de aquí atrás me parece que va aquí atrás así ahí está así más o menos el caballito y vamos a poner la base aquí lo que le hace falta es sería esta pieza de este lado estos están un poco difíciles de quitar espero que esta no así ahí está uno y ahí está dos así va y esta sería la base pero me parece que primero se lo vamos a poner aquí el caballito donde hace click me parece que es así muy bien vamos a hacerlo o así no ha sido así va como me parece que da vuelta este ahí está así vamos a ver como queda no sé si vaya así vamos a poner así a ver que tal que descansen los pies ahí arriba le podemos dar vuelta también al caballito ya poniéndolo ahí ya estando ahí se le gira se le da un poco de vuelta ahí está así más o menos ahí está así iría el caballito el caballito de esqueleto ahí está más o menos así quedaría el caballito de esqueleto que tal que les parece este caballito quedó no quedó ahí está más o menos pongan en los comentarios si les gustó o no les gustó y voy a mostrarles el otro ahorita el otro los voy a armar rápido también lo vamos a quitar el de arriba de esta protección son así es la misma mismos detalles ya nada más este cambio de color pero es lo mismo ok vamos a poner la protección del caballo también que viene siendo lo mismo solo que es completamente roja esta ahí está y así iría vamos a ponerle los proyectiles de aquí que van así también hay que meterlos un poco fuerte para que queden y ahí están de los dos lados hacer un poco de fuerza para que entren bien y no se nos estén cayendo vamos a colocarle los proyectiles de una vez que van así este voy un poquito más rápido porque este ya lo habíamos mostrado anteriormente y así de este lado vamos a hacer una pequeña comparación del otro que como se ven se ven iguales vamos a ponerle su lazo aquí para que se agarre lo bien de pie se tenga bien eso así y le vamos a poner su base también por abajo aquí tiene más o menos en mismas entradas que el otro vamos a poner aquí ahí está y su base de aquí me parece que va a ser así igual que el otro así que todos los dos caballitos que les pareció ponganme en los comentarios si les gustó o no les gustó este increíble caballito de Matrix Creation así más o menos ahí están las dos figuritas las dos comparativas por si las quieren comparar ahí están viene siendo lo mismo nada más cambia un poquito el color y todo el diseño las bases si son diferentes si cambian al castillo de Grayskull y al castillo de la serpiente es un poquito diferente pero ahí están los dos caballitos estos stickers también ya vienen pegados nada se les pegó a los dos y así se ve de enfrente de enfrente si tiene todo esto y aquí tiene el sticker ya esté diferente solamente cambió un poquito el sticker aquí tiene pegado sticker este no viene con sticker viene limpio de este lado y vamos a darle vueltecita y así están los dos caballitos que tal que te parecieron estos dos increíbles caballitos de más este es de Matrix Creation este si lo pueden conseguir todavía en la tienda me parece y todavía hay caballitos en Matrix Creation por si quieren conseguir el de ustedes te gustó o no te gustó ponme en los comentarios ahí a ver que que tal que opinas de estos caballitos que hizo Matrix Creation y esto que salió en la tienda cual fue de tu gusto te gustó o no te gustó fue un poco este controversial antes que saliera ese caballito y pues creo que si estamos viendo que está está en la tienda pero les recomiendo que lo agarren lo adquieran y que quede en su colección ahí con esas este increíbles poses que están este saliendo de estas figuritas que se ven increíbles realmente están 100% recomendadas se las recomiendo ya que si coleccionas este piezas de Master of the Universe de las de He-Man bueno pues ahí están estas dos que no pueden hacerte falta en tu colección y bueno mi nombre es Genaro Hernández te invito a suscribirte al canal activar la campanita para más videos increíbles como estos y nos vemos hasta pronto hasta la próxima chao ¡Gracias!